Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo, el último antes del partido de mañana contra Talleres. ¿Por qué se terminó de confirmar el equipo? Yo dejo espacio para alguna sorpresita de último momento, para explicar cuál puede llegar a ser en todo caso, pero el once que probó hoy Paolo Montero es el que en principio estaría jugando mañana a las 18 contra Talleres en Córdoba. Dado los resultados de la fecha hasta acá, para no perder el tren, y casi que tiene que ganar, ¿no? Porque independiente de esa cosa hay puntos, es verdad que esto es largo. De mínima no perder, de mínima no perder para San Lorenzo mañana en una cancha complicada y con la baja confirmada de Gordillo, yo les había dicho ayer que lo veía afuera del equipo en el video que hice más tempranito, porque si sale con una molestia muscular, listo, tenés de mínima una distensión. Bueno, después hice el videíto corto, donde les contaba que efectivamente era un desgarro, hoy se termina de informar eso, ya tenía la data desde ayer, o sea, lo vamos a perder por un tiempo largo, pero ahora voy con eso. Antes de arrancar, como siempre, les agradezco mucho a todos los que se suscriben al canal, me ayudan mucho haciendo eso. Voy con el once, voy con el once, volvió a tocar el sistema, finalmente no van a ser ni tres, ni cinco los que juegan atrás, sino cuatro. Va a repetir el esquema que vino poniendo en lo que va del torneo hasta acá. El arquero va a ser Torrico, no hay ningún tipo de dudas. Peruzzi le gana la pulsera de Herrera. Algunos me decían, va a jugar Herrera, Peruzzi. El técnico siempre, siempre lo mantuvo ahí, más allá de que Herrera lo conformó bastante en las prácticas que tuvo esta semana. De todas maneras, no va a ser titular del Chacaré. La saga central se cambia totalmente en relación al juego en Santa Fe y la van a conformar Flores y el colombiano Zapata, que va a estar debutando. Salen Gattoni y Donati. El tres va a seguir siendo Gabriel Rojas. En la mitad de la cancha, como volante por derecha, va a jugar de vuelta Juli Palacios, que ayer no estuvo, en realidad con Juli lo que pasó es que hizo una práctica primero Herrera en su lugar, porque él tenía una sobrecarga. Después jugó él. Ayer volvió a jugar Herrera con el nuevo esquema y hoy volvió a ponerlo a Juli Palacios. Así que calculo que será él quien arranque. Si bien no hay ningún tipo de confirmación, pero el técnico no suele variar después del ensayo de pelota parada. Así que eso no lo hizo desde que llegó a San Lorenzo, lo que hicieron pelota parada fue uno que jugaron. Bueno, Juli Palacios, en el doble 5 tenemos un tema. Desgarrado o Gordillo, es un desgarro en el isquiotibial derecho. Gordillo desde que llegó pudo jugar nada más nueve partidos en San Lorenzo. Porque recuerdan que en su segundo juego, en Chile, en el repechaje, en la fase 2 para entrar a la Copa Libertadores, que después no se pudo por la caída contra Santos, él tiene una microfractura en el peroné. Que dijeron que iba a ser 30 días, bueno, fueron 70 casi. Porque esto fue el 10 de marzo y vuelve a jugar oficialmente el 20 de mayo. Entonces 70 días después. Bueno, ahora está desgarrado y se va a perder 5 partidos. Porque encima hay fecha entre semana. Ahora les repaso. Se va a perder el partido en Córdoba contra Talleres. Se va a perder el juego del fin de semana que viene contra Argentinos. El juego entre semana contra Estudiantes. El juego de local contra Patronato. Y no creo que llegue para el primer fin de semana de Septiembre cuando estemos enfrentando a Platense en Vicente López. Entonces de 10 fechas que va a tener el torneo en ese entonces, el 5 se habrá perdido justamente 5. Es un problema. Si bien Gordillo no venía a mi criterio jugando bien. Y por ahí se podía llegar a tocar ahí en la mitad de la cancha. La última opción que hubiese elegido yo es la del Torito Rodríguez. Pensé que por ahí sorprendía con Rosané. Sinceramente porque me dijeron que el técnico lo había visto bien en los últimos entrenamientos. Veremos si esto es verdad. Mañana le tiene que dar algunos minutos. Más allá de que juegue el Torito. Porque si vos sabés un jugador que no le das nada de confianza. Porque hasta acá no jugó ni un minuto. Me refiero a Rosané. En lo que va el ciclo Montero. Y vos decís que viene andando bien. Que te viene gustando. Bueno, mañana ponelo un que sea un rato. Para mí es un problema. Ya era un problema antes de jugar contra talleres en Córdoba. El doble 5 conformado por Ortigosa y Gordillo. Bueno, ahora sabiendo que va a estar conformado por el Torito Rodríguez y Ortigosa. Salgo por Ortigosa. Hago un milagro. Hago un milagro en el vestuario. Motivándolo, arengándolo, ubicándolo todo el tiempo donde tiene que estar. Porque el Torito Rodríguez tiene el problema que sale a destiempo como un loco disparado para adelante todo el tiempo. También le pasa a Gordillo. Pero Gordillo gana y pierde. El Torito Rodríguez pierde nada más. Entonces, bueno, ahí va a haber un problema. Nada, ojalá termine teniendo un buen partido porque se van a ser una cita. Y les iba a decir, bueno, por ahí es la última chance del Torito Rodríguez en San Lorenzo. Y nunca es la última chance para nadie. Menos para los jugadores que no rinden. Si no rinde mañana probablemente tenga revancha después contra Argentinos Juniors. Y si no descansará una fecha y volverá a jugar. Y lo vamos a seguir padeciendo. Bueno, les decía, el doble 5 conformado por el Torito y Ortigosa. Y a la izquierda, a la izquierda lo que me dicen que está probando ahora es volcar definitivamente a Óscar ahí. Y no a Ángel como pasó en lo que va del torneo, no. De que volvieron los gemelos paraguayos que fue en la tercera fecha contra Boca. Después jugaron contra Banfield. Y el último juego contra Unión donde no jugaron. Ni ellos ni la mayoría del equipo no jugó. Bueno, de esta manera. Si Óscar va a la izquierda. Que esto vamos a ver. Yo calculo que van a ir variando esa posición. Que un rato va a estar a la izquierda Óscar. Otro rato va a estar Ángel. Y me parece bien que no se estacionen ninguno de los dos ahí. Como para no perder sorpresa. Ojalá pueda jugar Óscar con la cancha de frente. Que es cuando él pesa. Adelante de ellos Ángel Romero. Y Franco Di Santo. Que sí va a estar volviendo al primer equipo. En reemplazo de Alexander Díaz. Lo repaso por última vez. A ver si me sale rápido. Torrico. Peruzzi. Flores. Zapata. Rojas. Palacio. Torito Rodríguez. Portigosa. Óscar Romero. Arriba Ángel Romero. Y Franco Di Santo. Ese es el once de San Lorenzo. Nos vemos mañana con el video de los puntajes. Cerca de las ocho de la noche. Vamos a ver con Cumor. Con el sorteo del vino. De cada uno de esos videos. De hecho el ganador del último vino no me mandó el mail. Así que mandame el mail. Así lo podés retirar. Bueno. Les mando un abrazo a todos. Y aguante San Lorenzo. A ver si arranca la levantada. Vamos a ver si arranca la levantada. Vamos a ver si arranca la levantada. Vamos a ver si arranca la levantada.